Muy bien compiche, cuqueada de estas que me gustan a mi, que he visto a un chino bien de loco, vamos a ver que tal sale Yyyyyy chicos que estamos mi gente, bienvenidos a un nuevo video bien molón y en el día de hoy vengo con el desencadenado o el encadenado Bueno, tiene cadenas pero ya no están pegadas, entonces el desencadenado, Silas Venimos con Silas a la top lane, pero con una versión un poquito especial y es que Chobi, para el que no lo conozca es el reputo amo Vale, vamos a decirlo claro, mid laner de Jenji, cuidado aquí que le podría yo hacer el amor a este tío Me cago en tu vieja la coneja, esto es worth it chicos, me voy a dejar pegar, ¿por qué? porque tengo ganas No, pero llega ya la wave, he troleado, bueno chicos, me lo merezco, soy una rata de culaca Eh, perdón, que es que me habían llamado justo y va, una cuqueada que ha sacado Chobi, mid laner de Jenji, vale, actualmente el segundo Mejor equipo de Corea porque han quedado segundos, aunque se habían hecho como un 16-1, bueno, una locura Probablemente el mejor mid laner del mundo, y es que el otro día le metieron en top y se puso a jugar Silas tanque Y es a lo que venimos nosotros ahora mismo, vamos a ver qué tal Aunque este pedazo de friki, pues nos quiere zonear los minions de experiencia No ha sido nuestro mejor comienzo, es que tío, para que veáis la importancia del level 1, qué liadón Pero hemos pillado toda la experiencia de los minions, o sea que, bueno, no está tan, 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 tan mal, ¿vale? Ya sabéis que a veces cosas del directo, pasas que cosan, es lo que hay Hita rarito Igualmente, como os digo, el Aatrox lo está haciendo bien a medias Y es que está muy bien el intento de zoneada, pero no puedes llevar 8 minions aquí, amigo mío Porque es que te voy a acabar sacando yo a ti farmeo, sabes lo que te quiero decir Y eso es un poquito de insensato Claro, eso de comerte ahí un tower hit, ¿qué coño es? Muy bien Y ahora el friki este, inyectado en sangre Se va a comer una mierda Not bad, estamos igualados en minions, si es cierto que perdí el... Perdí el flash por animalico, pero bueno, not bad Igual que lo va a perder él, o no O pierde simplemente toda su vida Ay, me disculpo, me disculpo por el nivel 1 este, tíos A ver si ahora ya podemos empezar a hablar un poco más de lo que es esto Cuidado que está su funglero ahí Nosotros, en vez de movernos a ayudar, ya sabéis que lo primerísimo de todo siempre es nuestra oleada Y ahora, vamos a echar un ojo Nada, una pena Pero yo esa wave la tenía que crasear, como comprenderéis Y otros aquí va a perder bastante vida Intentando congelar esto Muy bien, vamos a meter teleport Básicamente, ¿qué es lo que hace este pedazo de enfermo? Pues lo que hace es hacerse una capa de fuego Luego se hace la máscara abisal, que es un ítem que está extremadamente fuerte ahora mismo Y a partir de ahí yo creo que ya empezaremos a pillar algo más de AP, ¿no? De lo normal en nuestro campeón Joder, lo que pega igualmente el Silas Y es que esto le pasa porque le hicieron un ligero cambio a Silas El canon, rip, riperoni Le hicieron un pequeño cambio a Silas Perdón tíos, es que hay mucha acción y mucha concentración Y hace que no juego a Silas meses La verdad Entonces me está costando mucho llevar la batuta del vídeo Mientras intento no diarrearme encima Que ya lo hice al level 1 y no quiero que eso suceda Y es que ahora la W de Silas te cura con tu vida adicional Y eso significa que te curas un huevo si vas tanque Ya lo veis, ya tengo el Bami Maravilloso Seguido de la máscara abisal Y luego seguido O al menos como lo hicieron Era... ¿Cómo se llama este objeto? A ver si lo encuentro tíos De este objeto Desesperanza eterna Bien Se buildeaba eso Yo no sé si me acabaré buildeando la desesperanza o no Ya veremos Dependerá Dependerá de cómo vaya la partida Es que de momento Tal vez más resistencia mágica nos viene bien para el maldito Rice Vale Atrox Tiro es muy pesado Hostia Lo que acabo de cagarme encima No tiene ni nombre Chiquitín Lo que acabo de cagarme encima No tenía ni nombre mi bro Bueno no pasa nada Sacamos nuestra tercera kill ya en top Le estamos pegando una buena mi bro Las cosas como son Oye na cosa El Atrox no tiene flash O es bobo O cómo va el juego este El problema es esto El problema es que Velvet arriba Y nuestro Midlaner es de Norcorea por lo menos Vamos a ver si podemos ejecutarnos No Vamos a aproximarme a la wave Me doy por muerto Y ya está Y no pasa nada Voy a inventar un poco Me voy a hacer un chaleco de zarzas Que considero que contra Atrox Pues Obviamente es bastante bueno Contra Velvet también Que la Velvet se acaba de poner 3-0 Cuidado Luego haremos la máscara Esta que os digo Acabaremos el chaleco Que ítem de AP nos puede ir muy bien El impulso cósmico ¿Cierto? Para spamear habilidades Básicamente Creo que si hay un impulso cósmico No lo tengo muy claro Realmente Ya empieza a no ser divertido El pedazo de cabrón Hostia lo que me cura Tío Tío El Silas tanque funciona de verdad No es coña Ya ves que lo reviento Al tío este Que cojones Ay me ha dado Uuuu Está Está tiro de life No hombre no No hombre no Vale No ha sido mi mejor dive Pero ha funcionado Cojones No sufro apenas de mana Es interesante Pensaba que iba Pensaba que un punto flaco De este campeón Iba a ser el sufrir el mana Pero para nada Oye que bien Otro Demolish aquí Teleport de Atrox Backeamos en zona safe Y vamos a TPEar Partida relativamente reñida Tenemos bot ganando Meat estompeado Y yo estompeando No me quita vida No esto es una locura Esto es una locura No el Chobi está enfermo Se va a quedar Atrox Cojonudo Cojonudo Pues esto es otra Otra placa Para nosotros Tío En mi ya nos han abierto Y ya Es que esto es problemático Joder Si es problemático Ay Que poco divertido Es cuando esto pasa De verdad Te lo digo Voy a intentar Seguir jugando Esta partida Pero Claro Si ahora me tengo que comer Yo al Rise Que va 4-1 Y yendo yo Con 50 de resistencia Mágica Cuando me estoy buildando Tanque Es decir Que no le voy a hacer nada Y encima no le voy a ganar Los trades Rarete Las cosas como son Bueno Al menos han matado a Atrox En medio Píllate el dragón Haz algo Con tu vida Se van a pillar los groups Píllate el Drake Claro Ahora te invaden Ya ya Bueno Pues a ver estudiado Que se dice en mi barrio Vale 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 Estamos todos Bastante de acuerdo Creo que la voy a poder Carrelear Creo que va a ser Una partida complicada Pero soy muy superior a Atrox Les hago mucha ventaja Tengo muy buenas ultimates Que no se te olvide Que voy contra Swain Si efectivamente Voy contra Swain Swain tiene probablemente Bueno probablemente no Objetivamente tiene la mejor Ultimate para las aislas del juego No hay una ultimate mejor Vale Dirás Malphite Alistar No O sea Está muy bien Obviamente son buenas ultimates Pero nada que ver Con la del Swain La del Swain Es la mejor del juego Con diferencia además Me atrevería a decir Pillamos placas Bien Pillamos las 5 placas Entonces Joder Solamente tenemos que jugarlo bien Y ya está Ahí va ¿Me vas a entrar? Con el Eclipse A lo mejor Me da un susto ¿No? Si esquivamos bien por aquí Tal Vale No está mal Y hemos asegurado el dragón Maravilloso Flash de Atrox Craseamos esto Y nos piramos La de Atrox también es una ultimate Que se te va a la olla ¿Eh tío? ¿Y por qué lo digo? Porque claro La ultimate de Atrox Potencia las curaciones Para el que no lo sepa Bueno Spoiler Atrox se cura mucho Entonces Te potencia las curaciones Pues claro Silas La gracia de su W Es que te cura una locura Entonces te potencia muchísimo Las curaciones de la W Y se nota Se nota mucho Bueno Se acaba de apreciar Que se nota una barbaridad Estamos ya muy cerquita De la Máscara Bisal Fijaos Máscara Bisal Reduce la resistencia mágica De los enemigos cercanos En un 30% Porque el enemigo Afectado obtiene SMR Es decir A ti te hace mucho más tanque Y al otro Le baja mucho La resistencia mágica ¿Qué ocurre? Que Silas Al pegar por AP Pues les hace de papel ¿No? Prácticamente les hace True damage Si es que me da igual Si es que me da igual Es que le mato caminando Tío ¿Qué cojones? Ok Ok Mol bien Mol bien Dime que no Ay Meteo flash El guarro este Joder Que pereza Bueno mira Si se traduce Por kill aquí Y esto lo vamos a Esto lo vamos a defender De que hazlo Que la Belven No pueda pillar El heraldo Tío Ya está Sabes Lo que te quiero decir Estamos bien Yo voy a tepear Bueno mira Vamos a acabar ya uno Sale bien entonces Sale bien Muy bien equipo Pero me puedo comer 40 tower hits más O que pasa Con mi cerebro Vale sobre todo es esto Que la Belven No pilla el heraldo La pregunta acá ¿Estabes o mercs? Creo que son mercs Creo que son mercs Creo que son mercs Si Creo que son Van a ser mercs Porque a mi ahora mismo Que es lo que me puede joder Eh Un Una W del Rise Si Un Slow Lo que sea El CC en general No A los autos estoy viendo Que no me quitan vida Voy súper adelantado Estamos bien así Vale Ahora que el Rise Se quiera pegar conmigo No me disgusta Porque ahora ya si que Tengo mi resistencia mágica Hay que evitar Que este tío Pueda pillarse El heraldo Bien Van a estar pendientes Del heraldo Constantemente Y antes de hacer el heraldo Van a querer buscar un pick ¿Y quién está en top? Efectivamente El Mendal Lerenda Oye Echarme un cable Que le han empezado Que no pille la transformación Si es que no tiene más Si con defender Unos segundillos más Está hecho Está prendiendo oleada ¿Veis? No le estoy dejando No le estoy dejando El tío este se está rayando Está prendiendo oleada en medio El Rise tiene que salir Perfecto Yo sigo defendiendo Unos segundines más Veinte segundines más De hecho Y ahora No hay nadie defendiendo La top lane Hay que tener en cuenta Una posible rotación Del Rise con Ultimate Pero bueno Si hacéis esas pijadas Pues yo ya ¿Qué te digo? ¿Sabes? Aquí es probable Que la Velvet Venga Hasta el Ciruelo Ah Se la acaba haciendo El tío Que pesadilla de gente Pues va a venir A por nosotros La Velvet Vamos a ir pillando esto Escribamos esto No sé qué Hostia Ahora me curo Pégate Pégate A ver qué te dura Vale Ala Perdió la pasiva Espérate Esquivamos No Me cago en tu raza Qué pena Flash de Atrox Flash de Rise Al final hicieron el heraldo Por sus cojones Lo tuvo que hacer Pero al final Por mis cojones Que la Velvet Perdía la pasiva Y efectivamente Perdió la pasiva Cuidado No es coña Ya lo que te voy a decir Ya he jugado lo suficiente Este pick en esta partida Como para decirte que No creo que esté roto Creo que teníamos un matchup Bastante favorable Aunque hayamos empezado troleando Pero sí que es cierto Que lo que te voy a decir Es que es un pick Bastante funcional No es ninguna troleada La build funciona Y te curas Bueno ya lo estáis viendo Te curas la de Dios Entonces No sé qué decir Es que es un pick Válido completamente No estoy troleando No es nada extraño Es una barbaridad Creo que me están viendo A colapsar alguien Joder la Velvet Está enamoradita de mí ¿Me metemos al Nashor o qué? Equipo Ah, gracias por el Nashor Obviamente tiene al Nashor detrás Jamás le entraríamos Ahora te vas a pegar con papi No te preocupes Quería lucha de egos Toma lucha de egos No puedes con mis aislas tanque Friki Le he robado la ultimate Realmente para pegarle un pasivazo más No tengo ni puta idea De lo que hace la ultimate En silas Mal tampoco me puedo hacer Llevamos solamente 23 minutos de partida Se está haciendo una partida Larga No porque la esté pasando mal Ni mucho menos Pero pensaba que llevábamos Como 30 y pico Joder la Velvet Que venga tío Es que sois a veces Los junglas Espérate No creo No creo no Swain Toda la partida diciendo Que es la mejor ultimate del juego Y no la he cogido en toda la partida Claro La tengo ahora Ahora ya no pueden defender Soy una zarigüeya Soy una zarigüeya Pues es lo que hay A veces hay que dar asco Chavali Me ha enchufado una hostia al rise Que no he querido dos Toma Pues fíjate que me quería hacer Algo de AP Porque pensaba que me iba a quedar Corto en daños Pero ni mucho menos Tío Ni mucho menos Vas bien de daño A ver obviamente No eres como el Silas Full AP Pero es más de daño prolongado A la larga Con la pasiva Los propios objetos Esto es completamente funcional Y está de puta madre La verdad que es un pick Bastante exótico Que puede llegar a sorprender No te voy a engañar Que puede llegar a sorprender Bastante a los rivales Nadie se va a esperar El daño De un Silas Full tanque Eso sí No hagáis la mierda Que he hecho yo esta partida El early game de Silas No empecéis a tradear Que no lo he dicho antes Perdón por decirlo tan tarde Pero no empecéis a tradear Nivel 2-3 Sino que con Silas Hasta el 4-5 Que tengáis un par de puntos El W No es rentable tradear Con Silas ¿Vale? En top Por lo general Porque te pega mucho más De lo que te curas Dame esto de aquí Ok, ya está Te mando la W De puta Oh Bro, que champion Aparo en seco Para ti, chiquitina Sigue corriendo No mires atrás Muy bien Sigue corriendo No mires atrás Mi chica Con esto yo te diría Que ya prácticamente Acabamos Perfecto Oye, pues de puta madre Este es el El Silas top lane La verdad que Bueno Bastante sorprendido con él Bastante interesante El pick cuanto menos Novedoso Novedoso El maldito Chobi No podía inventar nada Malo Obviamente Así que bueno Aquí lo tienen en el top lane Para cuando lo quieran probar Espero que les haya gustado Un besito en el siempre sucio Y nos vemos En el próximo Novedoso Novedoso Gracias por ver el video.